Detrás de los productos de alianzas locales de Eleclerc hay productos de cercanía, consumo responsable, riqueza que se queda en el entorno, menor impacto ambiental y todo al mejor precio. Pero sobre todo hay personas como Juan. Productos de alianzas locales de hipermercados Eleclerc. De toda confianza. Todos los años apostamos por una gama diferente para la decoración del hogar y para la mesa también. Para este año hemos estado una gama de color rosa para decorar la mesa. Como se puede ver aquí tenemos gamas rosas con blancos, dorados, los murados le van muy bien. Aparte también hemos apostado por los blancos con dorados y negros. Hay gente que nos pregunta y lo orientamos un poco. Pues siempre al vestir una mesa es muy importante poner un bajo plato de acuerdo con el color que se ha metido en la vajilla, el color de los vasos, de la cubertería, las servilletas. Orientamos un poquito al cliente. Se puede hacer una forma económica. Tenemos gamas un poquito más altas de lo normal, ahora hay navidades, pero también optamos por gamas más económicas para que todo el mundo pueda estar a poner una buena mesa. Pues tenemos regalos para todo el gusto, tanto para las mujeres, los hombres y los niños. Para las mujeres muchas cosas para la decoración del hogar, que les gustan mucho, joyeros. Tenemos también para el hombre, por ejemplo, si son amantes del vino, tenemos accesorios para decorar las botellas de vino, la mesa, tenemos botelleros muy bonitos. Para los niños, para el hogar, para las habitaciones, tenemos cosas muy bonitas que yo animaría a la gente a que se sacara a verlas. Y por supuesto, no puede faltar un libro de regalo para toda la familia. Sí, sí, desde recién nacidos, libros de tela para morder y chupar, que es lo que les gusta. Y a medida que van amasando, tenemos lecturas para primeros lectores, para niñas y para niños también. Luego, también tenemos para gente joven los libros más destacados de este año y, por supuesto, las novedades de los adultos que no falten. Aquí tenemos muchísimas más cosas de las que hemos podido comentar para que se acerquen y vean todo lo que tenemos. Sí, bueno, fundamental que la gente cuando venga a comprar la carnicería se deje asesorar por nuestros profesionales que lo hacen fenomenal. Si necesitan algún producto especial, saben que pueden encargarlo. Normalmente hasta Nochebuena dejamos de plazo hasta este domingo para hacer los encargos. Si quieren algún producto especial, yo que sé, un solomillo especial o una carne rellena especial o un ave especial. Pero bueno, no obstante, lo tenemos en surtido permanente, pero para evitar sorpresas de última hora que te quedes sin el producto, los clientes pueden hacer el encargo. Hombre, el producto estrella es el tostón. Todo el tema del hechazo, de piernas del hechazo, cabritos, si quieren por encargo. Y luego el tema de las aves, que traemos pavo, pavitas, epulardas, aves especiales que no tenemos en el surtido permanente todo el año. Chuletón madurado, este año tenemos un chuletón madurado de vaca frisona que es espectacular. Me olvidaba decirte que también en carnicería hay todo tipo de carnes rellenas, que esto facilita muchísimo a las familias. Son carnes que ya vienen con sus frutos secos, sus ciruelas, sus aborrejones, todo este tipo de producto, paté. Y esto es muy sencillo de elaborar, es simplemente meterlo al horno y poco más. Y luego aquí en charcutería, pues también pueden encontrar todos los patés, fiambres especiales para Navidad. Y podemos elaborar bien bandejas surtidas de lo que el cliente nos pida, incluso bandejas de quesos. Bueno, pues aproximadamente igual que todos los años. Estamos trayendo por lo típico de siempre el bogavante, las navajas, anécoras, el buey, el centollo. Lo más demandado sobre todo es el buey y el centollo. Eso es lo que más le traemos, igual cocido que crudo. A gusto del consumidor, depende de las ganas que tengan de trabajar, os lo damos ya. O ellos, cada uno lo hace a su manera, claro. Se está vendiendo más ahora de último, porque la gente no sabía si se iban a juntar, no se iban a juntar. Entonces ahora es cuando ya empiezan. Esta semana pasada y esta ya es la fuerte. En esta fecha ahora mismo el principal es el besugo. Es el besugo, es lo principal que demanda la gente. Y luego ya pues hay desde el mero, los rapes, todo el pescado fino. Ese ahora mismo se vende bien, porque la gente sabe lo que es un pescado fino, muy delicado, que durante todo el año no se utiliza, se utiliza ahora en navidades. ¡Gracias! ¡Gracias!